El pasado fin de semana tuvo lugar la Conferencia de Seguridad de Múnich Y donde de nuevo China y Rusia tuvieron un papel destacado como supuestas amenazas a nivel planetario En plena guerra comercial contra China y como hemos visto también política y diplomática Y tras un 2019 donde Estados Unidos ha aumentado con ferocidad sus agresiones, sus sanciones contra países en todas las partes del mundo Con intentos de golpe de Estado como el que ocurrió en Venezuela a principios del año 2019 Con golpes de Estado que sí triunfaron como el de Bolivia Y también un 2020 que se inició el mismo 3 de enero con el asesinato del general Soleimani de la República Islámica de Irak En medio de este contexto el debate que se ha abierto entre buena parte de la izquierda que se puede decir más revolucionaria Es si China es o no es un país imperialista Tras este breve análisis de contexto para comprender un poco que este debate en sí es un debate interesado Y que sí que ayuda a una de las partes en conflicto Creemos la necesidad de profundizar sobre esta cuestión ¿Es China un país imperialista o no lo es? Para ello vamos a entrevistar al profesor José Antonio Ejido que ya le conoceréis Y de entrada querría que él nos contase un poco su experiencia que le estuvo trabajando precisamente en la República Popular China Cuéntenos Sí, un saludo a la comuna y a ti, muy afectuoso Gracias por la ocurrencia tan oportuna de debatir el tema de China Vamos a tratar de hacerlo breve y lo más claro posible en un tema que es complejo Bien, yo tengo una experiencia de un año de trabajo de profesor en el Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Yilin Ciudad Changchun, provincia de Yilin Ahora, eso no me faculta especialmente para tener la verdad sobre China, ¿no? Porque es un... Yo creo que China es un continente y más que un continente Es la mitad de la humanidad El símbolo que representa a China Según los chinos Es un cuadrado Mejor un rectángulo dividido por la mitad, ¿no? ¿No? Un rectángulo así Y la mitad Eso es China China es el imperio del medio, ¿no? Zonguo Ellos no se llaman chinos, los chinos, sino se llaman Zonguo Zonguo, Ren Entonces, ellos tienen la percepción de que son el imperio del medio Y es verdad que son uno de los más importantes países del mundo Sino el más importante de todos Según varios parámetros por los que se puede medir la importancia de un país, ¿no? Mil millones y cuatrocientos millones No solo tengo dificultades para leer tantos ceros Sino para pronunciar tantos ceros como sus habitantes, ¿no? Yo me acuerdo, mira, en la escuela En el instituto, hace ya muchos años Los maoístas decían Que China inmediatamente con Deng Xiaoping Pasaron al capitalismo Ese año A mí me permitió ver Que China no es un país capitalista No solamente no es imperialista Sino que no es para nada un país capitalista Es un país socialista exitoso Pero con particularidades muy particulares Que le hacen objeto Le hacen plantear la necesidad de estudiar con un poco de rigor un país Del tercer mundo Yo reivindico la palabra tercer mundo En Venezuela se dice sur, ¿no? El tercer mundo tiene que ver con el tier etat El tercer estado Que eran los pobres de la revolución francesa El tercer mundo son los pobres Del mundo imperialista de verdad Entonces, un país pobre Un país sometido A unas guerras coloniales pavorosas La que los ingleses y los franceses Le obligaron a consumir opio Fíjate, las narcoguerras del opio De la reina Victoria Eugenia Y el imbécil este de Napoleón III Del que se ríe mucho Carlos Marx, ¿no? En el XVIII Brumario Le obligaron a abrir las puertas De su país Milenario A los imperialistas Ingleses y franceses Que contribuyeron a hundir Un país que ya venía en decadencia Por, digamos Resultado de la decadencia De las últimas dinastías imperiales chinas Una película preciosa Que se llama El último emperador De Bernardo Bertolucci Sirve para estudiar China Que es además la ciudad Donde El palacio del último emperador Es donde yo estuve Yo lo visité allí Bueno Entonces China País maravilloso Ha conseguido Triunfar Donde los otros países Del tercer mundo Siguen Sometidos A A la explotación Y al saqueo Estoy pensando En el vecino Pakistán En la vecina India Estoy pensando En América Latina Porque yo puedo contrastar En mi año en China Donde la revolución Nacional democrática De 1949 Triunfa Y mis 11 años En Venezuela Donde No triunfó En la misma época Ninguna revolución Nacional democrática Y ahora Tratan de consolidar Un proceso En medio de enormes dificultades ¿No? Entonces ¿Por qué digo eso? Primero porque Puedo comparar Las dos experiencias Del tercer mundo Y lo segundo Porque El año 35 Y 36 Curiosamente Mao Zedong Que está aquí Tengo un Mao Zedong De porcelana Muy bonito La porcelana Es un invento chino Dijo que De lo que se trataba Era de Liberar a un país Como China Que era Semifeudal Y semicolonial Y un gran Antropólogo Venezolano Decía lo mismo Para Venezuela Y podía decirlo Para América Latina Un continente Un país Semicolonial Y semifeudal Diferencias Aparte de las diferencias Históricas China Consigue No su revolución Socialista Sino su revolución Nacional Y democrática Que venía siendo Teorizada Por el mejor Mao Zedong Mao Zedong Que escribe también El 35 El 36 El 37 Que analiza La vieja sociedad China Que está Enzarzada En una guerra Contra el Japón Pero el año 49 Es un país Completamente En ruinas Y ahora Va a ser El país Dentro de Muy poco tiempo Según todos los parámetros El país Más rico Más rico Vamos a decir Vamos a decir Que el que tiene Mayor crecimiento Económico Pero todavía Con elementos De país Semicolonial Semifeudal Oprimido Por el verdadero Único Y brutal Imperialismo El imperio británico El francés Ahora el norteamericano Y encima Y encima Nos tenemos Que calar A los estúpidos Trotskistas Maoistas Radicales Y a la extrema derecha Venezolana Que me la tuve que aguantar Diciendo Palabrotas Contra el imperialismo chino Ellos Que han sido Los más arrastrados Lamebotas Del verdadero Y único imperialismo No me quiero enredar más Bueno Vamos a ir A preguntas más concretas ¿Qué es el imperialismo Según la teoría marxista? Para poder aclarar Si después se aplica O no se aplica A los distintos contextos Bueno Eso lo define Una obra fundamental De Lenin Que está Completamente en vigor No se puede entender El mundo Sin leer La obra de Lenin De 1916 El imperialismo Fase superior Del capitalismo Es Una forma Superior Del capitalismo El capitalismo De los grandes Monopolios Es La fusión Del capital Bancario Y del capital Industrial Que produce Una clase social Capitalista De nuevo tipo Que es la oligarquía Financiera De esta época Imperialista En la que vivimos Es La conquista Del mundo Por potencias Coloniales Que se reparten En el mercado En base a Conquistas Coloniales No Más o menos Estas son las Fundamentales Características Que dice Que dice Lenin Ninguna de ellas Corresponde Otra muy importante Es la exportación De capitales Que incluso Lenin Dice que es la más importante Pero exportación Exportación de capitales Asociado Asociado A las otras Características Monopolio ¿Qué significa El monopolio? Que la economía Está en manos De grandes Empresas Cada vez más Grandes Que controlan Cada uno De los sectores Económicos ¿No? Se pone fin Al capitalismo De la libre competencia Que era el que existía En el siglo XIX En el siglo XVIII Y en el XVII Y ahora Hoy se ve Que ese proceso De concentración Del capital En grandes Empresas Monopolísticas Es lo que define El capitalismo De nuestros días ¿No? Es una forma De capitalismo Privado Eso es el imperialismo Y ahora Volviendo otra vez A China ¿En qué fase De desarrollo económico Se encuentra Actualmente La economía china? Y como has dicho Inicialmente Estamos hablando De que Cuando se inicia La revolución En China Era un país Semifeudal O sea Estaban en una situación Precapitalista ¿En qué punto Se encuentra Ahora mismo La situación La fase económica De China? Efectivamente Ha pasado Por varias etapas Cuando llega El partido Comunista Al poder No hay apenas Industria Porque Los capitalistas Occidentales Y los japoneses Han impedido El desarrollo De una industria Nacional Quiero Recomendar Un maravilloso Libro De Rafael Alberti Que se llama Despierta China Alberti Rafael Alberti Su compañera María María León Visitaron China Yo creo que El año 52 O 53 Hicieron un libro Con descripciones Periodísticas Con entrevistas Y con los dibujos Y con los dibujos Que le gustaba Que le gustaba hacer A Rafael Alberti Y hasta con poemas Es una delicia Entonces Él explica Cómo Las ciudades Occidentales Que daban Al océano Pacífico En manos De los capitalistas Shangai Y otras Solamente Se desarrollaban Aquellos sectores Que los imperialistas Necesitaban Para La explotación De China Es decir Un país Profundamente Agrario Profundamente Atrasado Con una miseria Desmedida En manos De potencias Extranjeras Entonces Paso a paso El país Dirigido por El partido Comunista Ha ido Enfilando Su Desarrollo Económico ¿Cuál es El desarrollo Económico De hoy? Un país Que sigue siendo Agrícola Con La propiedad Colectiva De la tierra La propiedad Es social Pero la explotación Es familiar O sea Ya no existen Las cooperativas Agrarias Pero eso ha permitido La tierra entregada En usufructo A los pequeños Propietarios Que Hoy China Haya conseguido Una revolución Agraria Muy exitosa Además Gracias A la industria Pesada Que le construyen Los soviéticos Pudo Reformar Esa industria Pesada Llamar Al capitalismo Extranjero Pero llamar También a los Capitalistas Chinos Que bajo La dirección Del partido De las condiciones Del partido Y del estado Que se define Como dictadura Democrática Del pueblo Construir Una economía Que crece Entre un 5 Y un 10% La economía Imperialista Crece entre un 0 Y un 1% La economía La economía De la mayoría De la mayoría De los países Del sur O del tercer mundo Decrece Salimos todavía De una crisis Capitalista En la que El decrecimiento Económico Fue terrible Y ocasionó Unas desgracias Sociales Monumentales La economía China Triunfa Por la combinación De elementos Socialistas Y de elementos Capitalistas Pero bajo Control Yo publiqué Un libro Que me ha costado Mucho promocionar Entre No estaba Aquí Para hacerlo Era el pájaro En la jaula El dirigente De la economía China De la primera Generación De dirigentes Chen Yun Decía El capitalismo Es un pájaro Y nosotros Lo tenemos En la jaula Es decir No se podía Desarrollar Un país Atrasado Del tercer mundo Sin Un capitalismo Controlado Como Una fase De la transición Al socialismo Deng Xiaoping Dijo Que China Era La fase infantil Del socialismo Ahora podemos Estar En la fase Que busca Una sociedad Como llaman ellos Modestamente Acomodada Pero han conseguido Elevar el nivel De vida De la población Elevar el nivel Tecnológico De sus exportaciones Acumular Gracias a su Comercio Un capital En manos Públicas Que concentran En nuevas Intervenciones Extranjeras En el mundo Que buscan Una relación De ganar Y ganar Ganan Los países Que se asocian Con los chinos Y ganan Los chinos También Porque los chinos Tienen que dar De comer A mucha gente Tienen que dar Trabajo A muchos jóvenes Cada año Y no pueden Permitirse La política De los soviéticos De apoyo Incondicional Y gratuito A todas las revoluciones Y a todos los Países en desarrollo Eso China No lo puede hacer Porque en muchos rubros Sigue siendo un país En desarrollo Yo diría que es China va avanzando En su fase inicial Del socialismo Según lo planteó El camarada En ese sentido Quiero hacer una pregunta Que también está en relación Con un artículo Que escribiste En Rebelión Conjunto con otro compañero El caso de China Que serían Peculiaridades de China Retroceso capitalista O un análisis marxista Sobre la realidad Concreta China Hacia el socialismo Hombre Allí yo creo que Hace casi 10 años Nos planteamos Algunas dudas Pero estaba vigente Lo que sigue estando vigente Que es Los ignorantes Izquierdistas occidentales Dicen que eso no es socialismo Los que nunca han estudiado Las condiciones del socialismo Tampoco han estudiado La crítica del programa De Gota Que es el único texto De Marx En el que se Avizora a la sociedad Por venir En ese texto Marx habla De la prevalencia Durante mucho tiempo Del derecho burgués Y Marx habla De que en esa fase De transición Socialista En el caso chino Pasando por el capitalismo Que tienen que construir Para luego llegar al socialismo No hay más remedio No hay más remedio Lo dice Lenin también En un texto Del último año De finales del siglo XIX Él dice Rusia Su problema No es El capitalismo Sino la falta De capitalismo A China A China le pasa lo mismo O le pasaba lo mismo No era el problema Del capitalismo Sino la falta De capitalismo Entonces han tenido Que desarrollar Un capitalismo Dentro de una jaula Es decir Sometido A La legislación socialista A la planificación socialista A las orientaciones Del partido A la economía En gran parte En manos sociales Y públicas Porque las principales Industrias Y la tierra Son propiedad Del Estado Y ahí Se abre un hueco Y un espacio En el que El capital privado Contribuye Al desarrollo Del socialismo Al desarrollo De la economía Al desarrollo De la sociedad Acabar con la pobreza Acabando con la idea De Acabando con la idea De De que Decía Mao Que La pobreza Es una ventaja Para la revolución La pobreza El analfabetismo La miseria Y la enfermedad No es socialismo No contribuye A nada positivo Entonces ellos han dicho Tenemos que elevar El nivel De vida De la población Para llegar A la fase inicial Del socialismo Ahí están Volviendo al tema Al tema De la relación De China Con el mundo Para poder comprender Otra vez La pregunta Sobre la que Estamos creando Este programa A China Se la acusa Actualmente Sobre todo En tres escenarios Concretos Una es En relación Las relaciones comerciales Que establece Con distintos países En el continente Africano Otras Son las relaciones Como ya había Mencionado Antes En América Latina Que lleva Incluso internamente A partidos De derecha A acusar a China De imperialistas Que es hasta llamativo Porque desde la perspectiva Del Estado español A lo mejor No lo vemos Porque aquí es raro Que un partido De derecha Se va a acusar a China De imperialistas Lo acusan De otras cosas Pero Eso ocurre En otros contextos Y después también El proyecto De la nueva ruta De la seda Que también Ha estado Ha generado Mucha controversia Y esto ya sí En un contexto Más cercano Europeo ¿Podría explicar Más un poquito Brevemente Cómo se desarrollan Estos escenarios? Mira China China necesita Materias primas Que están En otros países Del sur Necesita Petróleo Que no tiene Necesita Gas Necesita Minerales Y los tiene Que buscar En otros países ¿No? ¿Qué es lo que Hacen los imperialistas Para buscar Materias primas? Dan golpes De Estado Controlan Los recursos De materias primas Imponen Un desarrollo Únicamente Al servicio De sus Intereses Evitando El desarrollo Industrial Porque les haría Competencia A los propios Imperialistas Entonces te cuentas Con Venezuela Después de 100 años De desarrollo Norteamericano Un país Con una economía Desequilibrada Y muy enferma Porque Solo interesaba El petróleo Y luego El mineral De hierro ¿Así se relaciona China Con América Latina Y con África? De ninguna manera China Sabe lo que es La explotación Por el imperialismo Y la miseria Porque la ha sufrido El propio país Entonces Se preocupa No solamente De comprar Al mejor precio posible Los recursos Energéticos Y las materias primas Sino en favorecer Mediante Créditos No Sanguijuelescos Vamos a llamarles Tipo Fondo Monetario Internacional Sino mediante Créditos blandos Y la construcción De una infraestructura Necesaria para el país Por ejemplo Venezuela Que es Vamos a decir Que es mi país Y legalmente lo es Tengo la doble nacionalidad Creó Venezuela Un fondo Chino-Venezolano Que por cierto Unos traidores Se lo medio robaron Pero eso es otra historia Con ese fondo De Eh Aportado por China Se financiaban Grandes obras De desarrollo del país Eso hicieron Los norteamericanos No Los norteamericanos Sabotearon en Venezuela Por ejemplo El desarrollo De una red ferroviaria Porque competía Con el deseo Que tenían Las firmas De automóviles Norteamericanos De vender automóviles A los venezolanos Que se empezaban A enriquecer Vendiendo su petróleo Los dólares Que los gringos Les daban A los venezolanos Por su petróleo Querían que volviesen En forma De Comprarle Sus carritos Ford Y de otras marcas Cuando se sabe Que lo que permite Desarrollar a los países Es el invento Del ferrocarril Saboteo Digo este ejemplo Para mostrarte Como Eh Hay dos maneras Muy distintas De desarrollarse Con los países del sur Entre la China socialista Y el verdadero Y único Imperialismo Que es No solamente El norteamericano Sino el canadiense El francés El inglés El alemán Y desde hace 30 o 40 años El español Que ya exporta capitales Ya tiene empresas Que saquean los recursos Del tercer mundo No era así con Franco Camsa No tenía Pozos de petróleo En Argentina Si los tiene Repsol Yacimientos Petrolíferos Fiscales Iberduero Quiso construir aquí Quiso construir aquí Una central nuclear Pero Iberdrola Controla la electricidad De varios países Del sur Que le han vendido Sus redes eléctricas Entonces ya España Italia Bélgica Holanda Noruega Forma parte de los países Del único imperialismo Que existe A ver si repitiéndolo La gente lo entiende ¿No? Entonces Para los países De África De América Latina Del Caribe De Oceanía Y de Asia China es una bendición Una gran suerte El presidente de China Xi Jinping Defendió hoy El multilateralismo De forma robusta Y categórica Como la única vía posible Para resolver Los múltiples conflictos Y desafíos Del mundo Una posición Que la ONU Saludó efusivamente En una alocución En la sede europea De la ONU El mandatario asiático Aseguró Que todos los países Deberían conjuntamente Moldear El futuro del mundo De esa postura Se congratuló Antonio Guterres Nuevo secretario general De la ONU El portugués Felicitó a Xi Jinping Por haber convertido Dijo A China En un pilar Del multilateralismo El político luso Se había entrevistado Previamente Con Xi En la que es Su primera visita A la sede De la ONU En Ginebra El líder Del gigante chino Reiteró La importancia Del diálogo Entre todos los países Como vía Para resolver disputas En este momento También China Se considera Lo que se llama Una potencia emergente Como otros países Y esto ha generado También un escenario Diferente A nivel de las relaciones Internacionales De ahí pasamos De una etapa Completamente unipolar A una situación Que se llama Bueno Que se viene Que se viene llamando Como multilateralidad O multipolaridad Que ¿Cómo afecta Este cambio A las relaciones Internacionales A nivel mundial Y al imperialismo En concreto Y qué papel Juega China Dentro de este nuevo contexto? Hay que citar A Mike Pompeo ¿No? Que soy El imperialista Agresivo De más alto rango ¿No? Después de Trump Está el señor este Que acaba de declarar Que China El partido comunista Es una organización Criminal Y es el principal desafío A la civilización occidental Que es un poco Lo que decía Un ideólogo Que tenía El ministerio De defensa Norteamericano ¿No? A comienzos De los años 90 Hablaba De la gran alianza Una cosa Totalmente Delirante Entre los budistas Los confucianos Y los musulmanes Para acabar Con la civilización Blanca Occidental Bueno pues Renovando Los delirios Criminales De los imperialistas Pompeo Declara Al partido comunista Una organización criminal Es decir Nos están diciendo Claramente Que lo que Desestabiliza La hegemonía De las bárbaras Compañías Monopolistas Y su sistema Político Depredador Es el partido Comunista De china Que tiene En la dirección Del país Socialista Más grande De la historia De la humanidad ¿No? Eso habla muy bien Del desarrollo Hay que preguntarse ¿Qué cosas tan buenas Está haciendo China Para que Este bandido Le declare El principal enemigo Que tienen Ellos Es decir Haber sacado De la miseria A centenares De millones De chinos Haber ayudado El desarrollo Y haber roto Las cadenas De explotación Que establece El Fondo Monetario Internacional La OTAN Los monopolios El grupo De Lima Todas las asociaciones De criminales Depredadores De los imperialistas Y de sus lacayos Para destruir El desarrollo Pacífico De los De la gran mayoría De la comunidad Internacional Que está En América Latina Y el Caribe Está en África Está en la nación Árabe Está en el mundo Musulmán Está en Asia Y está en Oceanía ¿Eh? Europa capitalista Y Estados Unidos No es la comunidad Internacional Son los parásitos Que tiene la comunidad Internacional Grupo de depredadores Y de criminales ¿No? Entonces Pompeo Lo que está diciendo Es que El sur Lo dirige El partido Comunista De China La lucha De emancipación De liberación Nacional Y social La dirigen Los comunistas Chinos Al declararlo De esa manera Como el principal Enemigo estratégico No sé si estás De acuerdo Conmigo Totalmente De acuerdo En ese sentido Vamos a Vamos a ir Cerrando un poco Con ¿Es China Un país Imperialista? China es Un país Socialista Con características Propias Es verdad Que no ha tenido Una retórica Antiimperialista Formal Como la tuvo La gloriosa Unión soviética Porque durante 40 años China necesitaba Hacer negocios Con ellos Entonces Adecuaba Su lenguaje A la necesidad Pragmática De hacer negocios Ya no necesita De las inversiones De los rapaces Capitalistas Ya no necesita De la tecnología Porque se la ha copiado Y ha hecho muy bien Es legítimo Que se copien La tecnología De estos ladrones Que lo que habían Habían hecho Era llevar A la miseria Al pueblo chino Desde las guerras Del opio Y ahora Esperamos Y pedimos A China Que asuma Una retórica Y una práctica Antiimperialista Que se ponga A la cabeza De los pueblos Del mundo Que desarrolle Su economía Y que se convierta En lo que ya es No solamente Un país Imperialista Más que un país Antiimperialista Es él Es la columna Vertebral Del socialismo Real Que es válido Para los pueblos Del sur Modelo de China No creo que sirva Para los países Depredadores Como en el que estamos Tú y yo Ahora mismo Con una clase Obrera alienada Con una profunda Desigualdad Y convertidos En países Reaccionarios Más reaccionarios Que nunca Que diría Lenin Como resultado De este capitalismo De los monopolios Pero El modelo De los pueblos Que sufren De hambre De enfermedad De miseria De atraso De pobreza Es China Es China Y Bueno En el siglo XXI Verá Que La multiplicación De las revoluciones Que se Realicen A imagen Y semejanza De la China Nosotros deberíamos Hacerlo A imagen Y semejanza De los procesos De los países industriales De Europa del Este China no nos sirve Realmente Como un modelo Porque nuestras sociedades Occidentales Desarrolladas Imperialistas Son distintas Pero vuelvo a insistir La comunidad Internacional Que son los países Pobres Cada vez más Van a ver a China Como su modelo De referencia Ahora esto ya Va a ser un poco Especulativo ¿Qué papel Puede desempeñar China De aquí A unos años Teniendo en cuenta Como también Se están agudizando Las contradicciones Es cierto Que el discurso De China Como bien has dicho Antes Tenía que ser Más moderado Cada vez Lo es menos Porque han cambiado Las relaciones Porque han cambiado La posición Que tiene China Ahora mismo En el mundo Incluso Al menos Esto ya es una percepción Muy personal Mía En muy poco tiempo Sí que Estamos viendo Una Una China Que se muestra De una forma Más segura En este tipo De organismos Internacionales Y que deja clara Cuál va a ser Su posición En el mundo ¿Qué podemos esperar? ¿Qué trayectoria Puede tener China De aquí a unos años? Mira Hay un fenómeno Muy importante ¿No? Y es La alianza Cada vez Más estrecha Entre China Y Rusia Que además Se acoplan Como Un guante ¿No? En el sentido De que tú tienes Rusia Con un gran Desarrollo Tecnológico Nuclear Militar Pero una muy Escasa población Para el país Más extenso De la tierra Algo más De 100 millones De habitantes Y tienes La inmensa China Más de Mil Y 500 Millones De habitantes Con un desarrollo Tecnológico Algo inferior Aunque el desarrollo Chino Está acelerado Con menos Capacidad militar Y nuclear Y nuclear Los dos Con asiento En el consejo De seguridad De las naciones unidas Entonces Lo que vamos a ver Es una actuación Coordinada Y simultánea En todos los aspectos De la lucha Contra la barbarie Es decir Contra el imperialismo El financiero El económico El militar El informático Telemático Diplomático El mediático El poder que tiene RT y Sputnik Todavía no lo tienen Los grupos mediáticos Del partido comunista De China En lenguas extranjeras O sea Que yo veo Una complementariedad Que va A hacerse Una coordinación Completa En la medida En que el imperialismo En su retroceso Se vuelva Cada vez más agresivo Más peligroso Más sanguinario Y sea cada vez mayor La necesidad de frenarlo Es Rusia y China La que va a dirigir A los pueblos africanos Latinoamericanos Caribeños Asiáticos Y oceánicos Y probablemente también A los países de Europa del Este Que hoy son Vulgares colonias De la barbarie imperialista Para dirigir Como digo Ese combate Contra De la comunidad internacional Contra el grupo De gamberros Agrupados en torno A la OTAN Eso es lo que veo yo Bien pues Yo creo que de entrada Lo dejamos aquí Y seguiremos Profundizando Como Como nos toca hacer Y muchísimas gracias De nuevo A ti Gracias a ti Y a la comunidad Y a la comunidad